¡Soy Leina Tuesta y este 2020 voto por el Pene! ¡Al Pene nadie lo para! ¡Soy Fernando Flores! ¡En Enero voto por el Pene! ¡Hola! ¡Soy George Romero y yo llevo el Pene por delante! ¡Yo soy Mayroth Malaber y voy por el Pene porque piensa en los jóvenes! ¡Yo soy Carlos Pichilingue! ¡El Pene es fuerte y siempre triunfará! ¡Yo voto por el Pene! ¡Vamos Pene adelante! ¡Hola! ¡Yo soy Novoel Ortiz y estoy con el Pene en grande! ¡Vamos Pene, estoy contigo! ¡El Pene nos da fuerza y valor! ¡Mi nombre es Selena Palacios y el Pene es muy importante para todos! ¡Este 26 de Enero voy por el Pene!